El coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Guaybe, confió en que la temporada de avistamiento de las luciérnagas, los prestadores de servicio reporten el incremento de la demanda de servicios de hospedaje. En cuanto a ocupación, estamos entre 45-46% de ocupación, muy similar a lo del año pasado. Entonces, pues llevamos buen ritmo. Explicó que para que los visitantes incrementen las noches que pernoctan en la entidad, las operadoras turísticas también ofrecen actividades atractivas. Refirió que la capacitación es parte del mejoramiento continuo de la prestación de servicios. La capacitación ha sido permanente. Como asociación, ya a través de la Comisión de Capacitación y Calidad de la misma asociación, pues se han hecho varios cursos. De ahí no hemos quitado el dedo del renglón, seguimos promoviendo la capacitación. Esa es permanente, de tal manera que también el servicio, la calidad en el servicio, pues se mantenga. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.